Hoy... Hoy es domingo Hoy es domingo Y como cada domingo, nuevo vídeo Antes que nada quería pediros perdón por no haber subido nada el domingo pasado No estaba motivado, no estaba inspirado Y hoy, en este día tan nublado, he encontrado una inspiración He cambiado de cámara porque he dicho, sí, hoy cambio un poco He cambiado también el set, como sabéis siempre grabo aquí, en esta dirección Pero hoy, como no entra luz por la ventana porque está lleno de nubes He dicho, pues me pongo aquí un foco artificial y cambio esta dirección No, si me ha apetecido ahí, pues un cambio En fin, antes de empezar a grabar este vídeo que hace tanto que tenía ganas de grabar Lo que decir es que tenéis que quedaros hasta el final porque vais a flipar Vais a flipar Vais a flipar porque hay un concurso, o sea, un sorteo con un montón de premios Que lo vais a flipar Y creedme, porque es posible que sean vuestros y son una pasada Y voy a hablaros de algo relacionado con este tema del sorteo, del concurso Y es de mi flor en el culo Algo que todos mis compañeros de piso, mis amigos, todos dicen que tengo Por si no sabéis lo que es esa expresión de tener una flor en el culo Yo no sé si es una expresión que existe aquí o universal Pues significa que tengo mucha suerte en todo No en todo, también lo digo Rollo en concursos y en sorteos O sea, si hay un sorteo, ya me dicen Tranquilo al ver que a ti te va a tocar Entonces quiero contaros mis experiencias Y anécdotas graciosas Y otras no tan graciosas De las cuales estoy muy enfadada Como ya he dicho antes, es un tema que hace mucho tiempo que quería hablar con todos vosotros Y es que yo, yo no elijo ganar cuando se trata de sorteo Para que os enfadéis conmigo Porque si es que en vez de fans, en vez de seguidores míos Parecéis haters míos Porque allá vamos Me molesta muchísimo que creáis Que yo hago trampas para ganar Vale que sea mi canal Pero si yo hago un challenge Sí, que lo gano siempre O casi siempre Pero es que no es culpa mía A veces se trata de suerte Y me toca Como cual Ah, ya voy ¿Os acordáis del vídeo de fiesta del año pasado? Ya me porque acerté los cinco sabores de una bebida que preparó un amigo mío Rafa Y yo os juro que yo no sabía los sabores Y de suerte probé la bebida Y sin notar los sabores porque no los noté Lo acerté Coca-Cola Salsa de soja Pimienta Y... No se me ocurre nada Zumo Lo tenemos ¿En serio? No, no Lo tenemos Pues bueno Pues bueno Mil comentarios de Vaya mierda Siempre ganas ver Es que esto es enchufe Es que esto es mentira Que no Que no Se trata de Flor en el culo Otro tema muy importante es el de GH Sims Sí Han habido tres ediciones y las tres las he ganado ¿Qué culpa tengo yo? Paolo ¡No! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Sandy! ¡No! A ver Vosotros El público No sabéis Es que esto tiene muchas ganas de decirlo No sabéis a quién pertenece cada Sims Porque no lo sabéis Yo jamás lo digo De hecho este año Todo el mundo se pensaba que el Sims ganador Pertenecía a Carolina Vale Pues ha ganado mi Sims ¿Qué culpa tengo yo? ¿Me lo explicais? Pues si veis el vídeo de la final de GH Sims Os invito a que os metáis Y leáis todos los comentarios También he ganado muchos concursos Pero de rollo baile Entonces yo eso yo no lo cuento Cuando se trata de talento Que no quiero decir yo aquí que tenga yo un super talento para nada Pero eso yo no lo cuento porque no es lo mismo Para mí suerte es cuando no depende de mí De yo hacer nada De rollo un sorteo Y mi primer sorteo Que yo recuerde que yo haya ganado Tendría cosa de 8 o 9 años Resulta que había algo de comida No me acuerdo qué era exactamente Algo de chocolate Algo que Lo típico que cuando tú mandabas Tres códigos de barras Por un sobre ordinario Imaginaos cuánto tiempo Pues andabas en un sorteo Para un videojuego de la Playstation 1 Atención Playstation 1 Que por cierto Al final del vídeo Es que igual de repente Sorteamos una Playstation 4 Pero bueno Y de repente Un día mi padre compró el periódico Y estaba mi nombre ahí Como uno de los ganadores del videojuego Era del Tekken No sé si os acordáis de ese juego El de pelea Me encantaba Yo siempre me elegía la China Pero el más fuerte El que nunca voy a olvidar Que para mí fue muy heavy Algunos ya lo sabéis Fue cuando Lady Gaga sacó su tercer disco El de Born This Way Resulta que para los más frikis Habrían un día antes Las NAC Para ir por la noche Atención A partir de las 10 A comprarte el disco Y había una cola de gente Madre mía Todos disfrazados Bueno 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 Entonces para todos aquellos Que se compraban el disco Entraban en un sorteo Que metías tu nombre En una urna Yo pregunté al chico Perdona perdona ¿Cuántos van a ganar? Y me dijo 5 personas van a ganar Un merchandising de Lady Gaga Y solo una Ganará el viaje a París Para conocerla Y dije yo Vale es imposible Pues al día siguiente Estaba yo aquí en casa Me llamó a un número desconocido Contesto Hola llamamos de la FNAC Y yo Si Dime Mira que has ganado el concurso Y yo ¿Cuál? El merchandising No 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 El viaje a París Con un acompañante Dos días Avión Estancia Entrada Todo pagado En primera fila O sea Flipando Y fue como No me lo creo Y bueno Como ya he dicho antes La flor en el culo No es solo para sorteos Ni concursos Sino también Para mi día a día Cuando me compré este móvil Que fue cosa de hace dos meses Y algo Fui a la tienda Y claro El móvil pues vale Un pastizán Es muy caro Son muy caros Todos los móviles ¿Vale? Lo más fuerte es que cuando fui La chica que me atendió Me preguntó mi nombre Le dije que era Albert Me dijo Uy ¿De dónde eres? Yo de Alcira, de Valencia Uy yo soy valenciana también Bueno bueno Hicimos ultra amistad En cosa de 20 segundos Y cuando me atiende otro chico ¿Qué modelo quieres? ¿De qué memoria? Tal No sé cuántos tal Vale pues sería X dinero 1000 euros De repente llega la chica La que me atendió en la puerta Y le dice Oye perdona Hazle una rebajita Que éramos compañeros en el colegio Y yo me quedé Flipando Pero es que la rebaja Lo tonto Eran como 200 euros Al final Cuando se lo conté a mis amigos Bueno No nos sorprendemos de nada Tu flor en el culo Incluso Incluso mi amiga Bea Atención Dice que quiere imprimir mi foto Tenerla en su casa así Con unas velitas y tal Para rezarle cada vez Que necesite algo De hecho voy a llamarla Bea Dime ¿Qué tal? Bien Oye Di un don mío Un don Un don Que tiene un Aslo en el culo Como un centro de flores de navidad Es que estoy aquí Grabando un vídeo de esto Y estoy como recordando Una cosa que me dijiste Que tú querías hacer Con una foto mía ¿Qué era? Un altar Con una vela Que me transmito un poco De tu buena suerte Que es muy fuerte ¿Qué digo yo? Voy a llamar a una amiga mía Para que la gente se lo crea Y que no me lo estoy inventando No, no Es real Es real Yo lo hice De hecho le he pedido muchas veces Que me dé un pétalo O dos Pero no hay manera Un beso Un beso Y voy a llamar también a mi compañero de piso Pablo Pablo ven Ven Da igual un segundo No te voy a sacar Te voy a pixelar Acabo de levantar la siesta Solo es que decirte una cosa ¿Yo qué tengo? Una flor en el culo Toma Porque tú lo ganas Tú lo cogen Tú lo sale bien Tú llega a tiempo Y tú lo haces perfecto Y yo me he presentado a mi hermano Y tú este seguro Se he presentado a mi hermano A ti Fío Porque se ha presentado a mi hermano Y en el vídeo de presentación Salgo yo Porque dice que soy su herradura Hasta aquí lo que yo tenía que contaros Ya no solo lo de la flor en el culo Si no pues que sepáis Que lo de Hsims A mi me dolió muchísimo Que yo no tuve nada que ver Y que sois muy crueles conmigo Y que si gano un challenge Voy a retocarlo para perder siempre Y ahora Atención Porque viene lo más importante Y es que os animo a que participéis En un concurso No En un super concurso Que vais a fliparlo Porque es A ver Es que yo quiero participar también Pero claro Y no quiero participar Porque si no Voy a ganar Si queréis ganar una Playstation 4 Si queréis ganar la Nintendo Switch Esta nueva de todas Si queréis viajar a PortAventura O sea Es muy fácil Y es que Fiesta Organiza un concurso en su web Que es una locura O sea de verdad Que es muy fácil Y os animo A que cuanto antes Os pongáis a participar Porque cuanto más tardéis Menos posibilidades tendréis de ganar Así que os animo Que ya mismo Os metáis en la página Que os dejaré aquí abajo Y allí os lo explicarán todo perfectamente Para conseguirlo todo Es muy fácil Tenéis que subir fotos a vuestro Instagram Y cada foto contará un punto Y tenéis que acumular puntos Y es que cuando llegues a X puntos Ya le das a comprar a la Playstation Y la consigues También hay Barbies Hay un montón de cosas Lo único que es sorteo Es el viaje a PortAventura Porque es lo más molón Un viaje ahí Pagadito Super guay Después Os quejáis De que yo hago publicidad Que no Es que esto es una pasada Y nos beneficiamos todos Bueno yo no Porque no puedo participar Pero bueno Si alguien quiere participar Al viaje de PortAventura Y me quiere invitar a mí Pues oye mejor Ah y no os perdáis tampoco El último vídeo Que hemos subido En Fluxo En Roomies Que subimos cada miércoles A las 6 de la tarde Nuevo vídeo Que os dejaré aquí El enlace del último vídeo Que es muy gracioso Y me veréis cantar Rock, flamenco Y un poco de todo Y ahora sí chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Seguidme por mis redes sociales Suscribiros a mi canal Si no estáis suscritos Y ya sabéis Todos a participar como locos En este concurso de fiesta Mua Uy